¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terrenos negativos, así que el índice de Sampi BVL Perú General bajó en 1,46% y cerraron en 15.297,39 puntos, mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 16.557.638 soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Credit Corp, con un total de 5.252.901 soles. El precio del oro cerró el viernes pasado en 1.328 dólares la onza, registrando un incremento del 0,2%, siendo su segunda semana consecutiva. La cotización del oro viene acumulando un avance de 25,1% en lo que va del año. En cuanto al cobre, en la última semana se observaron presiones al alza de su precio, asociadas a la debilidad del dólar y el resultado de cuentas externas en China, publicado el día jueves. Por su parte, el petróleo se encontró perdiendo terreno y borrando las ganancias incurridas la semana pasada. La Agencia Internacional de Energía proyectó hoy que el suministro global del crudo superaría la demanda del mismo, ni bien comenzando el 2017. La oficina de estadística mostró que la oferta del petróleo en China se redujo casi en un 10% en agosto, frente al mismo mes del año pasado, llegando a su menor nivel en más de seis años. Pasando a otro tema, no se pierda, en el próximo 20 de septiembre inicia el curso Excel aplicado a Bolsa y Finanzas Empresariales, donde el participante obtendrá conocimiento sobre el manejo de una hoja de cálculo, panel análisis y la gestión a nivel de negocios y del mercado de capitales. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p, los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy, agradecemos a Calpa Security SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV, no olviden que si desean tener mayor información lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, los esperamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.